¿Qué es el gobernador Alberto Rodríguez? El gobernador tenía 3 o 4 ideas en su cabeza que quería concretar, una de ellas era esta, a medida que pasaban los días casi todos pensábamos que íbamos a llegar, pero bueno, venimos siguiendo sus directivas casi paso a paso y para mí hoy es realmente emocionante poder estar o ser partícipe de un gobierno. Esto gracias a la generosidad del gobernador que nos permita disfrutar, sentirse parte o hacedor de semejante obra. Esta es una obra que realmente, como decía, es de justicia social, es un hospital público de primer nivel donde puede acceder cualquiera de manera gratuita, va a poder acceder cualquiera de manera gratuita. Y eso es realmente de un... refleja un corazón o un sentimiento muy grande hacia los que menos tienen o hacia los más humildes, todo es gobernar de la periferia el centro. Pero también hay que decir que esto es un plan económico y que esto también repercute en la economía provincial, porque el valor del hospital como venía recién supera los 6.000 millones de pesos y eso es lo que se va a volcar en el mercado puntano, se va a volcar en el mercado de San Luis. Hay algunas cosas obviamente que San Luis no produce, las vamos a tener que traer, pero estamos ayudando a la economía del país. Y esto ayuda también a mitigar la crisis nacional, porque poner en marcha una obra pública de esta, como la que estamos poniendo, la que está poniendo el gobernador en marcha con sueños puntanos, implica todos los días, aunque sea contribuir con un graneta de arena, a reactivar la economía provincial. Estos son planes económicos que hay que mostrárselos al gobierno nacional. Estamos viviendo un momento realmente desesperante y creemos que con inteligencia podemos salir. Nosotros con el gobernador al frente podemos mitigar los efectos, pero tenemos que ser conscientes de que no es fácil y estos actos son los que a uno lo llenan de energía, lo llenan de entusiasmo. Yo estoy 100% agradecida como funcionaria de ser parte de su equipo y de que me haya permitido ser parte hoy de este acto. Y gracias a todos los que vinieron por entender la situación en la que estamos.